Aprueban reforma eléctrica. El Pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que busca garantizar la rectoría del Estado en este sector estratégico y un servicio de energía confiable y con tarifas bajas en el país. Industrializar al país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. ¿De dónde sacan, me pregunto yo, que el Estado no puede producir energía limpia? Que para producir energía limpia hay que privatizar. ¡Falso! La empresa pública puede producir energía eléctrica eólica, solar y también hidráulica. No podemos seguir dependiendo de empresas privadas transnacionales. Es momento de recuperar y fortalecer la energía eléctrica mexicana. Nos avanzamos contundentemente a garantizar la seguridad energética nacional y consolidar una nueva política energética que permita el desarrollo sustentable, con mejores prácticas y en beneficio de todas y todos los mexicanos. Si su objetivo justo es no garantizar el derecho a la salud, es no garantizar el derecho a un medio ambiente sano y además si su objetivo es vulnerar la libre competencia, ¡Bravo Morena! Lo están logrando muy bien. ¿Cómo hará México para resolver la necesidad de incorporar más energía renovable a la matriz energética y cumplir con las obligaciones de proporcionar a los mexicanos un ambiente sano? Se obliga al Estado a obtener energía sucia, cara e ineficiente. Se obliga al Estado a violar la ley, la Constitución y los tratados internacionales. No garantiza menores precios de energía eléctrica a los usuarios. Es decir, solo se restauran políticas antiguas en un mercado moderno. Se busca salvar una empresa mal gestionada, sacrificando las finanzas de los usuarios, acabando con el patrimonio medioambiental y da, sin duda, un tiro de gracia al desarrollo sostenible. Hoy necesitamos un presidente que luche por hacer posible la evolución mexicana. Una evolución a partir del respeto al medio ambiente. Necesitamos urgentemente un presidente que, en lugar de pensar en ferrocarriles y en refinerías, piense en los jóvenes y en el futuro de este país. El mundo está transitando rápidamente hacia el uso de energías renovables y México no puede quedar rezagado. Es necesario diversificar las fuentes de energía, disminuir el uso de combustibles fósiles y aprovechar el gran potencial de fuentes renovables que tiene nuestro país. Devuelven Terna para Prodecon. Ante una demanda de amparo presentada contra la terna del Ejecutivo Federal, se acordó devolverla, toda vez que la autoridad judicial determinó que se evite realizar cualquier acto tendiente a resolver la designación en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Como consecuencia de lo anterior y tomando en cuenta que existe incertidumbre respecto al momento en que la Cámara de Senadores esté en condiciones legales de dotar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de una persona que asuma su titularidad, los integrantes de la mesa directiva propondremos que se devuelva al Ejecutivo Federal la terna en comento.